Y, eh, mañana a las tres, en la historia. ¡Vaya! Una auténtica sesión de fotos. Me pregunto qué tal me saldrá el pelo. No, oíd vosotros. Yo voy enseguida. ¿Eddie? ¿Qué diablos haces tú aquí? ¿Sabías que me estaba cambiando? Claro que sí. Venga, guapa. Yo sé lo que necesitas. Tiene que haber alguna razón para que te vistas así. He dicho que no, Eddie. Un no que quiere decir sí. Un no que quiere decir no. ¿Vale? Vamos, cariño. ¡No! Eddie. Cerrás, cabrón. ¿Esto es lo que te gusta? ¿Esto es lo que te pone cachondo? ¿Qué? No, 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 no Gracias.